Bien, bien amigos, muy bien, hagamos la nave de Granola de las dos posturas, frente y trasera, ¿vale? Después de haber hecho virus, hagamos dibujos de naves, y esta va a ser de Granola. Nuevo personaje de Dragon Ball, ¡super! Les agarro a otro lápiz diferente, porque este está muy, vaya muy quedo, este bueno, este es el bueno, vamos a ponernos con este, listo, ahora sí ya, entremos en calor. Muy bien, aquí viene otra parte, se divide en dos, baja, nave de Granola amigos, nave de Granola. Bien, tiene cuatro números, uno, bueno, cuatro hoyos, hoyuelos. Puede ser que sea un motor. Pueden ser sus alas. Puede derrotarlas. Y justo, eh, antes de llegar a la línea, final de la hoja. Igual lo mismo por acá, sale. Primero sería, como por acá. Para después venir por este lado, le metimos. Aquí, justo por acá. ¿Qué tal, amigos? Y llevo por aquí, viene un pequeño amigo disparador de proyectiles y misiles. Esa es la nave de Granola. De frente, por de ellos. De frente, por de ellos. Y... ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? listo por ellos la nave de granola por frente vamonos con el siguiente dale muchos niques continúa